Gracias por continuar con nosotros en NotiVoz, información responsable. En estos momentos hacemos un enlace vía Sky hasta Miami con Edwin Carcachi, quien es líder estudiantil para hablar sobre el encuentro, el encuentro que sostienen en este momento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias Edwin por haber atendido a este llamado, por recibir en estos momentos nuestra comunicación para hablar sobre la reunión que ustedes sostienen con la CID. Me gustaría que empecemos hablando sobre qué manifestaciones o qué es lo que ustedes le expondrán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Primero que todo, ya pronto regreso a Nicaragua y en ese sentido estamos en esta reunión con la CIDH, especialmente, específicamente con el mecanismo de seguimiento para Nicaragua, el MECENI, en el cual vamos a abordar las situaciones de los privados de libertad en Nicaragua, de los presos políticos que todavía el gobierno no ha liberado, tomando en cuenta que prácticamente falta un día para llegar a la fecha límite y en ese aspecto Ortega tiene que liberar ya a todas las personas que están privadas de libertad, adicional de cumplir con el tema de las libertades públicas. Pero estamos denunciando, estamos haciendo de los testimonios de muchas personas, ¿verdad?, que han vivido en estas cárceles clandestinas, en estas cárceles de inhumanidad, en estas cárceles de maltrato, tantas violaciones a los derechos humanos. Es una gran preocupación ver cómo están asesinando, por ejemplo, en la cárcel 300, en la dirección de máxima seguridad, no solamente a privados de libertad presos políticos nacionales, sino que también hay personas extranjeros que se encuentran presos, lamentablemente, en Nicaragua, precisamente porque la dictadura hablaba de crimen organizado, la dictadura te habla de narcotráfico y realmente el único crimen organizado en este aspecto es el gobierno, porque sencillamente tiene un montón de personas que son inocentes, un montón de personas como nosotros, que en su momento nos encerró por el simple hecho de andarnos manifestando en las calles de Nicaragua. Nosotros lo único que queremos es dar testimonio de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir hablando sobre estos temas, porque para nosotros es de mucha importancia que esto se acabe cuanto antes y que Daniel Ortega realmente tome, se arrepienta de lo que ha hecho y se preste a las autoridades correspondientes y realmente podamos tener una justicia real y no cree nada impune y no promover esa impunidad que Ortega ya es experto en impunidad, pues cuántas agnistillas no se ha sido beneficiado. Entonces, vamos a continuar denunciando, vamos a seguir hablando aquí con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, sobre todas las cosas, alzando nuestra voz que en Nicaragua no nos permite manifestarnos y es uno de los acuerdos que ha sido firmado dentro de la mesa de negociación y seguimos insistiendo a Ortega que busque cuanto antes de cumplir estos acuerdos. Vamos a seguir tomando estos canales de denuncia para que nuestro pueblo de Nicaragua, la comunidad internacional tenga presente todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Edwin, ¿quiénes participan de la CIDH en este encuentro? Bueno, se encuentra lo que es la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la CIDH, se encuentra a Doña Antonia Aurejola, se encuentra a Don Pablo Aureo, se encuentran todos los muchachos que componen, las personas que componen el mecanismo de seguimiento para Nicaragua. Alejandro, Alexander, se llama Roberto y, bueno, ellos están trabajando, están muy pendientes de la situación en Nicaragua, están en constante comunicación con muchas de las víctimas de allá y, sobre todas las cosas, pues, vamos a continuar aquí trabajando en ese sentido, un trabajo que tiene el único fin, ponerle fin a la tortura, a los asesinatos que comete el régimen en Nicaragua. Vamos a continuar en las calles, vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir denunciando los asedios, vamos a seguir denunciando que ni siquiera respetan la iglesia, el régimen ni siquiera está respetando las iglesias, como ocurrió el día de ayer, por ejemplo, en la Catedral Metropolitana de Nicaragua, ¿verdad?, que lamentablemente estuvieron tirando balas de goma, pues, entonces, todas esas cosas se están denunciando, todo eso se está documentando, eso es una realidad, Ortega quiere pretender someter al pueblo de Nicaragua y a este pueblo tan valiente que no se va a dejar, precisamente. Aquí nos encontramos tanto campesinos, nos encontramos estudiantes, nos encontramos miembros de la Adena Cívica, miembros de todos los diversos sectores, médicos exiliados, comunidad exiliada, periodistas independientes, entonces, todo con el único objetivo, luchar por esa Nicaragua ideal, construir esa Nicaragua ideal, eso cómo se forma, de una forma democrática, en ese sentido continuaremos trabajando en pro de esto, ellos quisieron intimidarnos, quisieron meternos en miedo, quisieron quebrarnos en esas cárceles de máxima seguridad, pero aquí estamos, fuerte, 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 y sobre todas las cosas, como siempre he mencionado, Dios está con nosotros, y mientras Dios esté con este pueblo maravilloso, no vamos a terminar, no vamos a cederle ni un solo paso a Ortega, así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir con esa actitud luchando y defendiendo los colores de la bandera azul y blanco. Edwin, ¿ustedes esperan que la CIDH emita alguna recomendación después de ese encuentro? Usualmente ellos presentan un informe después de cada uno de los encuentros, en este sentido vamos a esperar un poco a ver cómo va a ser la dinámica del trabajo, y sobre todas las cosas, pues, lo más importante es que el régimen en este momento deje de estar torturando a los privados de libertad, libera a los presos políticos, eso es el punto central, el enfoque, y aprovechando el tema que la Cruz Roja Internacional se encuentra en el país, que son los únicos que a pesar de tener un limitado acompañamiento a los privados de libertad en nuestro país, porque el régimen oculta a los presos, no quiere aceptar que son presos políticos porque precisamente nos tiene miedo, pues tiene miedo a que nosotros hablemos, tiene miedo a que nosotros digamos lo que está ocurriendo, como nosotros no nos dejamos comprar por tonterías, por clientelismo político, no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir marchando en pro de esto, y esperemos pronto, pues, de que se dé eso que tanto anhelamos los nicaragüenses, la libertad de nuestro país, que realmente vivamos un país democrático, un país que se respete los derechos humanos, un país donde las cárceles no sean para asesinar a la gente, que prácticamente son cadenas perpetuas, donde realmente existe un sistema de justicia correcto, un sistema electoral completo, o sea, que ya se quite ese vicio dentro de las instituciones públicas y podamos seguir adelante y comunicar a la gente. Edwin, mañana es una fecha clave, se cumplen los 90 días, que se dio como plazo para liberar a todos los presos políticos, aún se dice que faltan alrededor de más de 80, 85 para ser específica, ¿ustedes tienen alguna estrategia en este sentido? Sí, son 86, ¿verdad?, desde la alianza y hemos estado dando constante acompañamiento, como te mencioné, hemos estado trabajando con el Comité Internacional de la Cruz Roja, sabemos que el régimen es bien difícil, el régimen está interesado en no sacar a nadie, ellos no quieren sacar a nadie, para ello pretenden mantener en esa situación de estado policial, de estado de secuestro en nuestro país, pero nosotros ya estamos conscientes que vamos a seguir presionando para que el régimen se vaya cuanto antes, que permita la libertad de nuestro país y cambiar esas actitudes de violencia que tiene el régimen contra el pueblo de Nicaragua, en este sentido pues lo único que hace es demandar libertad. Ya tenemos dentro de la alianza algunas alternativas, ¿verdad?, de acuerdo al tema de la fecha, la comunidad internacional, ellos mismos están viendo, están siguiendo la situación detenidamente y depende de Daniel Ortega realmente, si quiere, tiene un día nomás, tiene un día, tiene menos de 24 horas para decidir, pues, si realmente quiere o mostrar una verdadera voluntad, es que realmente ni siquiera es un favor que le hace al pueblo, son cinco acuerdos que se firmaron, de los cinco acuerdos, de esos cinco acuerdos que se firmaron, ninguno es negociable, ninguno es negociable, pero hay que decir que estamos frente a una dictadura, sabemos lo que son, son unos tramposos, unos mañosos, ya han hecho tantos proyectos, etc., pero lo único que tenemos que negociar aquí es el tema del adelanto a elecciones, que se vaya, el qué, cómo, cuándo, es decir, esas reformas electorales cuanto antes y ponerle fecha al asunto, y ya es lo único que tenemos que negociar y que suelta a todas las personas que le devuelvan lo robado a todos los medios de comunicación, como 100% de noticias, 5 comunicaciones, que permita que todas las personas exiliadas, que en este sentido es otro tema que se va a tratar en esta reunión con ACIDH, permitan regresar. Yo, como dije, cuando entré yo a Estados Unidos, fue mi primera palabra, fue lo primero que dije, me vengo a traer a la comunidad internacional y eso es lo que va a suceder, vamos a seguir luchando, vamos a estar en pro de la libertad, en pro de la democracia, no le tenemos miedo, nosotros le tenemos miedo, aquí seguimos de frente, defendiendo los colores de la bandera azul y blanco. Edwin, gracias por atender esta llamada, estaremos pendientes de este encuentro que sostienen con la ACIDH. Bueno, estábamos conversando con Edwin Carcache, líder estudiantil, también queremos agradecer a Winston Potosme, quien también hizo posible esta llamada a B-Sky hasta Miami. De esta forma hacemos una pausa comercial, ya volvemos. ¡Gracias!